Bueno amigos, bienvenidos a otro video más, acá al canal Soy Chapin Miren como se mira la chiquicolonia Rápido y Furioso 10 Miren como cargan el estrellito Rápido y Furioso 10 Pero estilo Chapin Y llegamos acá Hola Estrellita Ustedes andaban jugando por allá No la vayan a botar Va pues Bien y por acá tenemos a Doña Mighty Que ahorita pues la vamos a A tapar los ojos Esa sorpresa No ha visto nada va No No le voy a ir al Vaticano Con la bonita y luego Bien pues Pues acá venimos a encontrar a Doña Mighty Mighty estaba aquí adentro Y pues aquí aprovechando para darle la sorpresa Y pues venga para afuera Venga despacito Aquí va Doña Mighty Eso Doña Mighty Por ahí está bien Doña Mighty Y llegamos con una sorpresa para ustedes el día de hoy No se imagina vaya Mighty No, la verdad que no ¿Cómo se siente? Nerviosa dijo hace rato No, pero lo bueno es que no es nada malo Eso es lo bueno de la noticia Que no es nada malo Enfocada a las sorpresas Venga lo que traíamos Es para su mamá Ah, sí ¿Lo viste vos también Raúl? Yo lo voy a dejar desde acá Después se va Ya con la otra Dale, espera Ya, es que no puedo seguir Raúl Ya bajate Ya bajate Bájate, bajate Bájate Raúl No, 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 no No, no, no No, no, no Vean nada más Ok, pongámosla aquí Acércala 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 Por ahí Ahí está Ahora suéltale Suéltale la venda Vamos a contar de uno a tres Ajá, ya A la una A la dos Y a las tres Y a las tres Ay, no quiere ver La dejamos Cegada por un momento Vea doña Maiki Vea doña Maiki ¿Qué es? ¿Qué es? No sabe qué es Se quedó sin palabras Mírala bien Y imagínese qué es Una estufa Por los hoyitos digo que es una estufa Una estufa Una estufa Sí Sí es una estufa Sí es una estufa Sí es Entonces obsérvela Y después me dice ¿Le gusta o no le gusta? Tóquela Tóquela Siéntala Tiene dos niveles Tiene dos niveles Mírala Y el palito No Ahí está Sí No necesita la estufa Mírala Este palito Luego cuando está aquí Está caliente Vamos a poner una olla Y hacia acá ¿Ves? Ya está acá Ya lo pone acá O lo pone así Caliente Entonces yo aquí Pon una olla chiquita Así que otra olla más grande Y acá también de la misma forma Y así eh Entonces la vas quitando Hay que tener cuidado Es que es caliente O no te toman Y si quieres una olla más grande Pues igual Desde acá Esa sería la última Y así Igual de esta manera Y ahí debe para que te chequea Pero ya cuando Cuando usted las tenga utilizando Pues este Acá yo aquí trae una parrilla adentro Sí Eso te lo voy a explicar Entonces este Por ejemplo Acá Y así Si usted quiere Por ejemplo Por ejemplo Este Una azucarita asada O Tortillas doradas Por acá Levanta acá Y entonces viene La quita Y ya pone esta La patrita A pucha Mira doña Maiti Hasta para el churrasco Trae ella La patrita viene va Para el churrasco Ya sea para lo que le digo Para tortillas dorales Solo quería una Corredita Que belleza doña Maiti Que envidia un chalet Que esta bien linda Esta bien linda la La patrita va Y le vamos a seguir presentando Si Traete el otro tubo Le vamos a seguir presentando Que también tiene esto Miren para que esto no se une Solo que Hay que tener mucho cuidado con los niños No No así es No es Esto está abajo No porque ahí es donde Esa es la unión del otro tubo Ahí no da No el otro va ahí Y el sombrero va sobre eso Exactamente Así no Cali ¿Cómo estabas Cali? ¿Dale vuestra? Ajá ¿Así como estabas Cali? No, no, no Solo que tenés que buscarle forma Como viene el otro Aquí hay que churras No, yo siento que no No, así no es Es que yo en otro La he visto de que la copa esta Va metida ahí abajo Si Entonces No va así Entonces va así Pero así nos queda Bien es que Voy a hacer este Espérate Voy a hacer este El que va aquí abajo No Es que hay que moldearse Lo hay que apacharle Más o menos un poquito Para que vaya dando Ahí está ¿Ves? Este si entró Y este iría aquí Ajá Ajá El gorrito El gorrito El gorrito Poneselo Raúl Hay que bajarlo Hay que bajarlo No Raúl Ahí no llega Ahí está Ahí está Ponga ahí Salí por favor Y ahí quedaría Miro Doña Mike Qué linda Qué linda Dice la menea La chimenea La chimenea Solo que como dije Chely Hay que tener mucho cuidado con los niños Porque esto aquí va a estar calentísimo Ajá Ahí sí que hay que tener cuidado con los niños Ni tocar aquí Ni tocar aquí Ni tocar aquí Porque eso va a estar hirviendo Ajá Tiene que tener mucho cuidado Aquí va Estamos entregando Ni ahí No Ni ahí Sí Y aquí miren Aquí pueden meter la leña Miren Están ahí Viendo la entrega Aquí pueden meter la maiticia Mete todo lo que es la leña acá Y fuego Y ahí pues ya la cierra acá Para que no No salga el humo Y para que no salgan quemados ellos también Ajá Y ya pues levanta acá Y lo está atizando Ajá Y para allá no salía el humo Ajá Como que no, no crees que ella Está sorprendida doña Marity Sí, está sorprendida La verdad que sí No creo todavía que ella Yo digo adentro Digo eso para que no Ya adentro No hombre Eso tiene que dejarlo afuera No se pierde No No, aquí no le pasa nada No Esa es El miedo miedo Que le pueda perderla Ajá Ponérselo algo allá Por aquel lado Por allá Aquí es donde cocinaba Doña Marity Si miren Este tanque Este es un tonel lleno de tierra Se lo había regalado Doña Prestado Prestado Temporalmente Sí, prestado Ah, prestado Entonces Eh Hoy pues Recibió este gran detalle El primer regalo En la chiquicolonia De doña Marity Así es Es el primer regalo Entonces Doña Marity cuéntanos Cómo se siente La vemos Que no lo puede creer Acercátelo Lo vemos Que no lo puede creer Doña Marity Esta llena viene de parte de Amy y Don Salvador No se recuerda No se recuerda de ellos Si Cuando estaba por allá en la otra casa Les ayudó ellos Si va Si me acuerdo que nos ayudó con las láminas Ajá, con las láminas Ajá Hay que pedirle al Señor ¿Verdad? Porque Ya tengo lo que es Mi terreno Pues el Señor Ya me ha bendecido con eso Y pues Más ya no se puede ¿Verdad? Pero El Señor es grande Y poderoso ¿Verdad? Que Él es el que hace Los sueños Realidades Después Porque Si yo a veces He mirado esas cosas ¿Verdad? Pero Nunca creí yo tener Una así Y pues Hoy El Señor ha hecho realidad ese sueño ¿Verdad? Como lo hizo con mi terreno ¿Verdad? Los suscriptores de buen corazón Pues Que me han apoyado Y ustedes también ¿Verdad? Por ir a Por andar ahí ¿Verdad? Haciendo las cosas Me siento muy contenta ¿Verdad? Porque Estoy aquí Y pues Con este regalo ahorita Pues Me siento bendecida Gracias a Dios Aquí puede tortear Y cocinar a la vez Aquí puede echar ya sus tortillitas Aquí puede echar ya sus tortillitas Le echa Tortimax Ahí a la plancha Y ya puede tortear Y si no tortea acá En esta Y aquí hace su comida Por ejemplo Pero ahí en toda esa Eh En toda esa plancha Puede tortear No se le quema la tortilla Ni se le pega El Tortimax Le hizo falta Si pues eso Para Para limpiar su Es el spray Para De ver Que ahí hasta tortear Puede doña Mikey Puede tortear Asar la carne Ajá Puede hacer carne a la plancha O pollo a la plancha Ahí se puede hacer de todo Ajá De todo puede hacer ahí Hasta hornear creo que se puede ahí Si 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 Está bien Está bien Bueno Quedó impactada doña Mikey Sin palabras Sin palabras Se quedó doña Mikey Sin palabras Pues mis palabras mías son que el señor la bendiga y a ella verdad y a su esposo Muchas bendiciones para sus vidas y gracias Les agradezco de todo corazón Por esta bendición que me han enviado Y pues a ustedes también que el señor los bendiga verdad Por Por venir aquí conmigo verdad A traerme este lindo regalo que Me han enviado Pues Deseo de todo corazón que reciba muchas bendiciones Donde yo también allá va De mi diosito lindo pues Él es el que ha obrado van nuestras vidas Y pues Que Dios me los cuide y me los guarde allá donde Dios se encuentra Bueno entonces nos despedimos Y nos vemos en un video más Vemos en un día próximo ¡Gracias!